¿Cómo están, queridos amigos, queridos suscriptores? Primero, agradecerles su participación, su preferencia, sus opiniones y bienvenidas a aquellas críticas constructivas, argumentadas y bien sustentadas, porque así crecemos todos, ¿verdad? Les invito a hacer sus preguntas ahora. Más bien, les pido disculpas que no siempre pueda organizarme como para estar en la nochecita, que es el momento donde ustedes pueden más seguramente. Pero a veces, pues, entre sesiones también es bueno aprovechar estos momentos. Iré respondiendo preguntas de las que me han ido llegando y si ustedes desean, les invito cordialmente a hacerme alguna hora, pues, en buena hora.